Tu obras maravillosas Tu obras maravillas con tu gracia Nada es imposible en tus manos Ven hasta lo más hondo de mi ser Tu obras maravillas con tu gracia Nada es imposible en tus manos Ven hasta lo más hondo de mi ser Ven, creo en tu palabra y tu poder Porque todo lo haces nuevo, Jesús Todo lo haces nuevo, Jesús Mi vida es tuya, Señor Renuévame con tu amor Señor y Jesús Limpia mis heridas con tu gracia Quema con tu fuego y mi vida Ven hasta lo más hondo de mi ser Ven, creo en tu palabra y tu poder Porque todo lo haces nuevo, Jesús Todo lo haces nuevo, Jesús Mi vida es tuya, Señor Renuévame con tu amor Todo lo haces nuevo, Jesús Todo lo haces nuevo, Jesús Mi vida es tuya, Señor Mi vida es tuya, Señor Renuévame con tu amor, Señor y Jesús Renuévame con tu amor En tu vida es tuya, Señor En tu vida es tuya, Señor Dejando todo atrás, quiero volver a empezar Restáurame, renuévame Dejando todo atrás, quiero volver a empezar Restáurame, renuévame Restáurame, renuévame Dejando todo atrás, quiero volver a empezar Restáurame, renuévame Restáurame, renuévame Dejando todo atrás, quiero volver a empezar Restáurame, renuévame Staffame, renuévame Todo lo haces nuevo, Jesús Todo lo haces nuevo, Jesús Mi vida es tuya, Señor Renuévame con tu amor Todo lo haces nuevo, Jesús Todo lo haces nuevo, Jesús Mi vida es tuya, Señor Renuévame con tu amor Todo lo haces nuevo, Jesús 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 Amén 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 Gracias por ver el video.